del vídeo anterior quedamos con la tarea pendiente de poner nuestro esto emergente de nuestro punto espacial ponerle nombre de descripción más bien porque como vemos aquí tenemos una farmacia sabemos que una formación porque el archivo trata sobre ello tenemos mucho incluso en el vídeo anterior de esta serie que dicho sea de paso le invito a ver los vídeos anteriores les voy a dejar la descripción aquí arriba para que vean desde el inicio de este proyecto como hemos ido desarrollando entonces la idea sería a partir de ahora ya cargamos recargamos desde un excel cargamos los colores el tipo de icono y todo lo relacionado pero no están nombrados entonces este vídeo va a ser para agregar la descripción el nombre de este punto espacial e incluso información más detallada y el tamaño de esta de este pop o texto emergente entonces esto lo vamos a seguir haciendo con la clase de folio maker que para puntos espaciales vamos a utilizar el método de pop ahora mismo está en no está en no vacío como vemos clicamos acá y pasamos por encima el puntero y no muestra nada porque estaba así entonces vamos a utilizar esta clase para incluir aquí el detalle que queramos incluso el tamaño la medida exacta y vamos a utilizar inclusive un poco un poquito de html para qué visualmente sea más atractivo así que vamos a poner manos a la obra y a sacar provecho a nuestros puntos espaciales muy bien como les comentaba entonces vamos ahora a poner en práctica lo de nuestro pop up nuestro texto emergente vemos aquí que está enorme no más bien entonces lo que vamos a hacer es llamar de nuestro for que ya cargamos de esta lista recordamos que pusimos nuestro excel lo cargamos cada columna representa una lista aquí entonces esta lista pasan a un por donde el combi convierte convierte cada fila en un ítem en este caso lo convierte en un mark mark un punto espacial y dentro de este punto espacial verdad qué está designado por el location de la actitud y longitud entonces viene como la descripción de dentro en primera instancia están sentaría la etiqueta que es lo que nosotros vamos a pasar a rellenar ahora utilizando entre otras cosas o principalmente un poquito de código de html vamos a ver acá como nosotros podemos hacer más atractivo nuestros puntos espaciales y vamos a iniciar ahora pasando este string de las etiquetas de html por ejemplo vamos a ver la ve el larga abrimos esta etiqueta y vamos a decir aquí que ponga el código 2 puntos dejamos un espacio para que se vea en la en la en la en el texto emergente cuando lo llamemos es las esto es para cerrar la etiqueta vamos etiqueta entonces aquí ya tenemos nuestro código nombrado para que vamos a pasar aquí entonces aquí ya luego del del string pero usted del texto sin espacio entonces vamos a llamar con signo de suma str suma para pasar entonces nuestro código que como vemos aquí sería código que pasa directamente de la lista bien esto es llamándolo cuando tú veas esto aquí además va de este lado entonces lo va a pasar va a poner en texto en string código y va a traer el código como tal de esa farmacia de acuerdo a su location y como sabemos va a ser única en cada caso entonces vamos a pasar a otro string o este con un elemento html que sería ver abrimos ver super de aquí ponemos ver vamos a poner la farmacia farmacia tarde entonces aquí ya estamos nombrando farmacia dos puntos espacio y aquí cerramos la vez espacio y entonces aquí vamos a pasar lo que queramos que vaya justo al lado ponemos signo de suma y lo demás aquí llamamos en el fort llamamos fp de él va cada fp la va a pasar por aquí entonces abrimos de nuevo otro restring para cerrar el ver es claro y aquí entonces vamos a pasar estos parámetros que son para el tamaño verdad de la pero etiqueta como tal del emergente el texto emergente esto va a depender de cada necesidad cada gusto usted de verdad de acuerdo a su yo lo voy a pasar el parámetro de 4000 en el más el mínimo vale 4000 y cerramos aquí o concluimos esta línea con un código presionamos todo guardamos y ejecutados para ver ya en acción el código ya descrito aquí está la página en la presentación de python y aquí en nuestro mamá con las los textos emergentes entonces como vemos ya al cliquear vemos ya tenemos nuestros puntos espaciales nombrados tenemos el código aquí arriba en negrita y la descripción más bien la tipificación del código y el código de cada farmacia entonces esto es una de tantas de tantos parámetros que podemos pasar en nuestro punto espacial más adelante eso es otro vídeo vamos a ver cómo se puede incluir incluso se puede incluir ya temas como imágenes gráficos en nuestro texto emergente así que antes de concluir quería compartir este magnífico canal con ustedes un geógrafo en youtube esta cuenta este canal hermano de colombia fabio castro tiene un contenido magnífico es enfocado verdad a todo lo que tiene que ver con el sistema de información geográfica como lo conocemos así especializado como ustedes pueden ver en r pero un contenido muy muy nutrido lo quería compartir con ustedes voy a dejar aquí debajo en la descripción del vídeo voy a hacer mención de él para que ustedes se suscriban a él y puedan abastecerse de conocimiento de todo lo que tiene que ver con el sistema de información orientado a R principalmente y hay mucho contenido bueno de todo lo que tiene que ver